Oye me cachita, trae una rumbita, pa' que tu la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor Oye como suena ya de gusto la mara, cajes de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte aquí el francés y también el alemán y se alegre el irlandés y hasta el musulmán Pa' la rumba no hay frontera, ya se bailaste en el coro y yo he visto bailar solo hasta un animal Cachita talborota y ahora baila el cha, 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 cachita talborota y ahora baila el cha, cha, cha Pa' la rumba no hay frontera, 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 pa' la Venga todos los rumberos, vengan de todos a bailar Esta rumba está muy buena y yo no puedo pararte Cachita tal como está y ahora bailes Lo que quiero es una rumba para que campen Una rumbita en cajón, una rumbita elegante de Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Gachita Talborotá, y ahora bailen, cha 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 Llegaron los cueros, llegaron, ay los marcianos llegaron ya, ven conmigo a bailar el cha 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 Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Gachita Talborotá, y ahora bailen ya Ah, me encontré a Gachita, ay mira este muco, y yo le dije rompita que no te pongas maluco Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Y me la encontré bailando afuera del casino, y le dije rompón que traigo su rumbito muy fino Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha No me lo apure mulato, aquí esta rumba yo tengo, tremenda rumba y contento, y también tremendo arrebato Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Llegaron los marcianos, llegó Ronald, vamos Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Llegaron los marcianos, llegó a Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Llegaron los marcianos, llegó a Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha Llegaron los marcianos, llegó a Gachita Talborotá, y ahora bailen ya, cha cha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!